Rony Aliaga, quien entregó la palabra al asambleísta Peter Calo. Quiero iniciar saludando con respeto a todos los jóvenes que están presentes en las barras altas que han llegado desde los distintos lugares del país. Y por respeto a la juventud de la Conaye, quien también hoy estuvo presente aquí en esta Asamblea Nacional, en la Comisión General. Estimados jóvenes, han esperado mucho tiempo, muchos años, y hoy tienen que tener un poquito de paciencia, porque hay que debatir esta ley. Y tengo que hablar en representación también de los jóvenes, de las comunidades, de los pueblos, de las nacionalidades, que muchas de las veces incluso han sido discriminados. Y a la expectativa estarán miles y millones de jóvenes en todo el territorio ecuatoriano. Por ello, quiero decir que los jóvenes deben ser reconocidos como el presente y no como el futuro. Los jóvenes son de ahora, hoy aportan al país. Quiero decir también que los jóvenes pertenecen al grupo de atención prioritario. Según los datos del INEG, al corte de junio de 2021, el eje laboral en los jóvenes es una tasa de desempleo de 10,4%. Los jóvenes merecen políticas públicas, en el empleo, en la salud, en la educación, trabajo. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes universitarios? Miles de jóvenes que se gradúan cada año, han dado todo su esfuerzo. Pero cuando van por una plaza de trabajo, ¿qué están pidiendo las grandes empresas? Primero la experiencia. Pero cuando hay que dar la oportunidad a nuestros jóvenes, hay que abrir fuentes de empleo para que ahí hagan su experiencia y pongan toda su capacidad, su conocimiento en cada uno de estos áreas que han capacitado y han profesionalizado. ¿Qué pasa con las empresas financieras? Desde las empresas financieras tiene que haber créditos para nuestros jóvenes. ¿De dónde los jóvenes, si están iniciando, van a tener tantas garantías? Tienen que pensar en los jóvenes, porque ellos tienen toda la capacidad, la energía para aportar a este país y tienen que ser considerados para los créditos, sobre todo para el sector campesino, en la agricultura, en el turismo comunitario, entre otros. Por eso, estimados asambleístas de las distintas bancadas, hoy es el momento que unifiquemos y demostremos votando a favor de este gran proyecto de ley orgánica de las juventudes. Y ojalá, ojalá el Ejecutivo, luego de la voluntad que tengamos los 137 asambleístas, no vengan con el famoso voto presidencial. Hoy, ustedes, queridos jóvenes, serán testigos de quiénes son los asambleístas que estamos aquí para apoyar este proyecto de ley. ¡Fuerza! ¡Ánimo, estimados jóvenes de todos los territorios de nuestro Ecuador! Y aquí estamos para apoyar este gran proyecto de ley que hemos trabajado pensando en nuestras juventudes. Muchas gracias, Zupaychani, presidente. Zupaychani, presidente.